¿Cómo volverte rico en 2024? Secretos de billonarios revelados. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hacen los billonarios que los diferencia del resto? Imagina tener en tus manos los secretos que los llevaron a acumular fortunas. Esos detalles que nunca se hablan abiertamente y que parecen marcar la diferencia entre quienes luchan por llegar a fin de mes y aquellos que ven crecer su dinero cada día. ¿Sabía usted que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, comenzó su camino hacia la riqueza a la temprana edad de seis años, vendiendo latas de Coca-Cola a sus compañeros? Ganó más de la mitad de su actual fortuna de 117 mil millones de dólares en los últimos 50 años. Un hecho aparentemente breve y sucinto demuestra el increíble abanico de capacidades humanas. Independientemente de la edad. Ahora, gracias a los excelentes consejos de Warren Buffett, aprenderá a cambiar radicalmente su vida y su situación financiera para siempre, ya sea que tenga 20, 35 o 50 años. Le advertimos que algunos de estos consejos pueden impactarle tanto que le llevarán a actuar de inmediato, como me ocurrió a mí. Este es el canal del dinero. Suscríbase y comience a hacerse rico con nosotros. Warren Buffett dijo una vez, solo necesitas hacer unas pocas cosas bien en tu vida, siempre y cuando no hagas demasiadas cosas mal. La esencia de esta cita es que debe tomar decisiones correctas e inteligentes cada día. Solo tomando decisiones adecuadas cada día puede una persona cambiar radicalmente su vida para mejor. ¿Qué decisiones merece la pena tomar hoy? Más adelante hablaremos de ello. Define el éxito según su cuadro de mando interno. Cuando se fije objetivos, no caiga en la trampa de evaluarlos desde la perspectiva de otra persona. Evalúelos con su cuadro de mando interno, el mismo que siempre ha utilizado Warren Buffett. En esencia, no haga lo que es correcto para la sociedad, sino lo que es correcto para usted. Cuando se fije un objetivo, evalúelo cuidadosamente por usted mismo. Piense en lo que ganará si lo consigue, en lo satisfecho que se sentirá si lo logra. Si comienza a pensar en cómo juzgarán los demás sus planes y acciones, que dirán y cómo reaccionarán, deshágase inmediatamente de esas voces en su cabeza, pues le detendrán en su camino hacia la prosperidad. El cuadro de mando interno define sus propios estándares, no los que el mundo le impone. Este es un principio que Buffett aprendió de su padre. A menudo caemos en la trampa de basar nuestros próximos pasos en las opiniones de los demás. Utilice su propia visión de la situación y del mundo en general, basándose en sus valores y creencias. Según Buffett, este es el verdadero camino hacia el éxito. Rodéese de mentores Warren Buffett ha mencionado a menudo la importancia de los mentores en el desarrollo de su carrera. Por ejemplo, cuando estudiaba en la Adelaide de Colombia, su profesor y mentor fue Benjamin Graham, economista y gurú de las inversiones del siglo XX. En el prefacio de su libro Security Analysis, Buffett escribe Graham cambió mi vida. El éxito depende de rodearse de la gente adecuada. Warren recomienda elegir colegas y amigos cuyo comportamiento sea mejor que el suyo. De este modo, buscará mejorarse a sí mismo observando a quienes le rodean. Conéctese con quienes potencialmente pueden ayudarle a aprender cosas nuevas, a crecer y avanzar en su carrera profesional. La otra mitad de la clave del éxito profesional es fundamental. Este consejo complementa el anterior, pero es más específico en cuanto a lo que hay que hacer en el ámbito de las relaciones. Los estudios confirman que las personas con parejas relativamente razonables y fiables tienden a tener más éxito en su carrera, ganar más dinero y sentirse más satisfechas con su trabajo. Por supuesto, esto no significa que deba buscar ahora mismo la pareja adecuada o dejar a quien le está desmotivando, pero observe su entorno y piense que puede estar desmotivándole en una relación y cómo está afectando a su éxito profesional. Quizá usted pueda ayudar a su pareja a ser mejor persona y así todas sus actividades, tanto en el trabajo como en casa, irán en dirección de la mejora. No en vano, Buffett recomienda casarse con la persona adecuada. Asociese con la personalidad que le gustaría ser. El multimillonario asegura que esto cambiará muchas cosas en su vida. Proteja su reputación a toda costa. Se tardan 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla, dice Warren Buffett. Si piensa en sus acciones de este modo, sus decisiones adoptarán formas y significados diferentes. Según el multimillonario, cualquiera que busque la libertad financiera debe mantenerse fiel a sus valores, incluso en los momentos más difíciles. Buffett recomienda que la gente evalúe cada movimiento que realiza. De este modo, podrá controlar su reputación y seguir siendo una persona, socio comercial o colega respetado. A veces merece la pena esperar. Otro gran consejo que complementa el tema de proteger la reputación. Hace más de 40 años, Warren recibió este consejo de Tom Murphy, antiguo ejecutivo de medios de comunicación de Capital Cities, y desde entonces lo considera uno de los mejores consejos que ha recibido en su vida y lo comparte con los demás. Esto es lo que Murphy le dijo a Buffett, Warren, siempre puedes mandarlo al infierno mañana. En 10 situaciones, lo más inteligente que puedes hacer es callarte. Si no te contienes, si pierdes los estribos, es probable que hagas algo de lo que te arrepentirás más tarde, y, por desgracia, no podrás retractarte de lo que dices. El multimillonario recomienda no actuar bajo el impulso de la ira. Buffett sugiere que, si sientes que una situación requiere una respuesta, pienses en ella durante un día. Si a la mañana siguiente todavía sientes lo mismo, actúa, pero con calma. El multimillonario no está diciendo que no debas expresar tus sentimientos, sino que te tomes un momento para ordenar tus emociones. Si lo haces, tendrás tiempo y espacio para reflexionar, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones. Escriba su obituario. Puede parecer una tarea desagradable, pero Warren Buffett está seguro de que incitará a la acción. Escriba un texto dedicado a usted mismo después de morir. ¿Cómo quiere que lo caractericen? ¿Qué se escribirá sobre sus actividades? Piense detenidamente en el que será literalmente el último texto de su vida y Ahora, empiece a estar a la altura de ese obituario. Buffett nos recuerda que tenemos muy poco tiempo, es nuestro recurso más importante y no es en absoluto renovable. Abra periódicamente su obituario y evalúe su vida. Si nota que se ha desviado de su camino, retome la senda que describió. Este ejercicio le abrirá los ojos a muchas cosas. Encuentre el sentido. Si sabe que será un futuro millonario, escriba en los comentarios, conquisto lo que me propongo, soy un triunfador y nací para el éxito. Así sabré que será un futuro millonario y le daré un corazón. Buffett dijo una vez que en los negocios el mayor éxito lo consiguen quienes hacen lo que les gusta hacer. Fíjese el objetivo de encontrar su actividad favorita, aquella a la que se entregue de todo corazón. Un negocio que le apasione le dará un propósito y motivará su deseo de levantarse cada mañana. Encuentre sentido a lo que hace o encuentre un negocio en el que pueda encontrarlo. Así estará plenamente comprometido y será feliz, sabiendo que su trabajo importa y que su contribución marca una diferencia. Warren Buffett comentó, Conozco a mucha gente que tiene mucho dinero, da grandes cenas y tiene salas de hospitales con su nombre, pero, en verdad, no caen bien a nadie en el mundo. Esa es la prueba definitiva de cómo vives tu vida. Cuanto más amor das, más amor recibes. Encuentre algo que le apasione, rodéese de lo mejor tanto en el trabajo como en el hogar, aprecie cada segundo de su vida y alcance nuevas metas. Los consejos financieros de Warren Buffett han inspirado a cientos de millones de personas y, a sus 93 años, ha visto miles de situaciones relacionadas con el dinero. Está claro que Warren Buffett sigue estando entre las personas más ricas del mundo porque sabe cómo llegar a ser el hombre que es hoy. Los siguientes cinco hábitos le llevarán al abismo financiero, pero, una vez que los aprenda y evite, estará en camino hacia la riqueza. El primer mal hábito es no tener un presupuesto. Un presupuesto es un plan financiero que describe sus ingresos y gastos, le ayuda a fijar objetivos financieros y a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar su dinero. Sin un presupuesto, es fácil gastar más de la cuenta y endeudarse. El siguiente hábito financiero poco saludable es mantenerse al día con los demás. Esto implica compararse con otros e intentar igualar su situación financiera y su estilo de vida. Buffett afirma que esto conduce a dificultades financieras, ya que intentará siempre estar al nivel de los demás, lo cual afecta a su salud mental y lo aleja de sus propias metas financieras. Recuerde que seguir su propio camino y vivir dentro de sus posibilidades le conducirá a una mayor estabilidad financiera. No tener un fondo de emergencia es otro hábito que lo llevará a la ruina financiera. Un fondo de emergencia es una cuenta de ahorro para gastos inesperados y es esencial para cualquier plan financiero. Proporciona seguridad y tranquilidad para enfrentar imprevistos. Crear un fondo de emergencia lleva tiempo, pero garantiza estabilidad y éxito financiero. Buffett considera que comprar por impulso es uno de los peores hábitos financieros. Mantener el control sobre sus decisiones de compra le permitirá evitar el gasto innecesario y la deuda, ayudándole a alcanzar sus objetivos. Tome siempre un momento para pensar antes de hacer una compra, de modo que tome decisiones financieras más sabías. No tener un plan financiero es otro hábito que debe evitar. Un plan financiero es una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos económicos, ayudándole a definir metas y pasos específicos. Así podrá mantenerse en el buen camino, priorizar sus objetivos y hacer un seguimiento de su progreso para motivarse a seguir adelante. El interés compuesto es un poderoso concepto financiero. Es la acumulación de intereses sobre el principal y los intereses ya generados, lo que permite que el saldo crezca más rápido con el tiempo. Warren Buffett ha construido una fortuna aplicando el poder del interés compuesto, y esta es una de las estrategias clave para crear riqueza a largo plazo. Evite las deudas Aunque las ofertas de préstamos pueden ser tentadoras, la deuda es un lastre financiero. Controle sus finanzas, evalúe sus necesidades reales y determine prioridades antes de comprar. Recuerde que es importante pensar en sus objetivos financieros a largo plazo. Mantenga el dinero en circulación Buffett sugiere que gaste en cosas útiles y significativas, invierta sabiamente y done a organizaciones benéficas. Esto ayuda a mantener el flujo de dinero y atraerá mayor prosperidad a su vida. Recuerde descansar bien Dormir es esencial para mantener la salud mental y física, mejorando la memoria y la concentración, aspectos fundamentales para su bienestar general. Por último, Cambie de mentalidad Si cree que la riqueza es inalcanzable o algo negativo, esto puede convertirse en un obstáculo en su camino. Intente superar estos bloqueos y adopte una perspectiva abierta y positiva hacia el dinero. Buffett menciona la importancia de la frugalidad como una vía para ahorrar e invertir, clave en la creación de riqueza. Vivir modestamente, sin gastos innecesarios, permitirá destinar más recursos a inversiones y metas financieras. Si le ha gustado este video, dele me gusta y escriba Puedo hacerme rico en los comentarios. Esto anclará el proceso en su cerebro, indicándole que es hora de actuar y alcanzará nuevas alturas en un futuro próximo.